Albañil Amo a mi Paraguay, no me quiero ir Aunque los que sepan que muy bien les va Tienen mucho trabajo, pero todo está del carajo Porque dejan a su mujer en la soledad Mejor me quedo tapando chifo, sea muy grande o chiquitito Mejor me quedo tapando chifo, ganándome a mi dinerito Como mi abuelo y mi familia, yo de trabajo soy albañil Como mi abuelo y mi familia, yo de trabajo soy albañil Tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, huevos y tejido Soy muy feliz Tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, tapando chifo, huevos y tejido Soy albañil Tapando chifo, 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 tapando chifo los meses y te pueden caser, por lo menos pa' que me sirva un tenés. Yo de tanto trabajo, te juro que allí me raspo, y hoy yo a cada rato ya me cansé. Mejor me quedo tapando un tipo, sea muy grande o chiquitito, Mejor me quedo tapando unito, ganándome a mi dinerito. Como mi abuelo y mi familia, yo de trabajo soy albañil. Como mi abuelo y mi familia, yo de trabajo soy albañil. Tapando un poquito, grande chiquitito, tapando un poquito, gordos y bajitos, tapando un poquito, nuevos y bajitos, soy muy feliz. Tapando un poquito, grande chiquitito, tapando un poquito, nuevos y bajitos, soy albañil. Tapando un poquito, grande chiquitito, tapando un poquito, Gracias.